Hola, estamos de nuevo aquí para hacer otra nueva recetita siempre, preguntar qué tal estáis, cómo no estáis, espero que estemos todos bien y daros las gracias por todos los seguidores, tenemos muchos seguidores y tenemos que seguir siendo más, compartir, darle a me gusta y compartir con vuestra familia, con vuestros amigos, para nosotros hacer una familia grande, que seamos muchos. No quiero entretenernos mucho para que los vídeos no se os haga cansado ni largo, porque prefiero que veáis la receta y veáis el vídeo entero de la receta entera, antes de escuchar mami, entonces vamos a pasar ya a deciros lo que vamos a hacer. Vamos a hacer unas crees de marisco, ¿vale? Entonces primero os voy a enseñar lo que es el relleno de marisco y después las crees, son como dos recetas en una, mirad por aquí. Vamos a enseñaros primero lo que lleva el relleno. Lo tenemos todo sin picar, ¿vale? Mira, tenemos perejil, a ver si el cámara lo puede coger todo bien, perejil, que hay que picarlo, una cebolla, tenemos un poquito de vino blanco, tenemos mejillones, el mejillones veis está entero, esto hay que picarlo pequeñito, ahora se va a picar todo, un poquito de sal, unos langostinos, os digo, un kilo de langostino, medio kilo de mejillones, la proporción de la cantidad, un vasito de vino blanco, y ahora un litro de caldo de verdura, le podéis echar caldo de pescado si queréis, o de marisco, porque le dan más potencia, pero a mí no me gusta tanto, y entonces le pongo de verdura, que es más nutritivo, y un poquito de harina. Esto, dijéramos que es lo que, todos estos ingredientes serían lo que es el relleno de la crez. ¿De acuerdo? De todas las maneras, seguir viendo el vídeo, porque vamos echando los ingredientes poco a poco, y ya os vais quedando como van las cosas. O sea, yo he ido repitiendo las cantidades para que se os quede. Y después aquí vamos con lo que es la masa, la masa de la crez es muy sencilla. Tenemos que echarle 110 gramos de harina. Acordaros, 110 gramos, os digo que lo repetiré cuando se vaya haciendo. 250 mililitros de leche. Esto es un vaso, normalmente un vaso de café grande ya tiene la medida. Un huevo, esto para las crez, y un poquito de sal. Yo no le pongo azúcar porque las crez las hago yo, lo mismo para dulce que para el salado. Después tenemos mantequilla, que la mantequilla es para coger una sartén antiadherente, y untarla simplemente, no lleva mantequilla. Y tenemos un poquito de alioli, que es para napar las crez, para comerlas. Mirad qué ingredientes más sencillos tenemos. Y lo que vamos a hacer ahora es empezar a picar lo que es el relleno. Bueno, bueno, mirad, ya está todo picadito. ¿Veis el tamaño del picadito? Mira, pequeñito, ¿vale? Estos son los langostinos, un kilo de langostinos. Os he dicho que yo os iré repitiendo para que no se olviden. Y aproximadamente medio kilo de mejillones. Mirad, también cortaditos muy pequeñitos, ¿vale? Y la cebolla, bueno, la cebolla cortada muy pequeña. Y el perejil, ¿vale? Ya tenemos aquí todos los ingredientes. Os lo repito, langostinos, mejillones, cebolla, perejil, un poquito de sal, vino blanco, harina, caldito de verdura o de marisco si lo queréis, y el aceite para hacer el refrito, que antes no lo saqué, un aceite. Aceite virgen puro de oliva. Eso es lo que tenemos que tener en nuestra tierra. Hay que gastarlo lo primero. Entonces vamos a empezar. Encendemos la vitrocerámica. Esto es muy fácil de hacer. Ya, si veis vídeos míos, este fondo de marisco ya lo hemos hecho una vez para los mejillones tigre. Porque este fondo de marisco, que es como una bechamel de marisco, mirad, echamos dos cucharaditas de aceite. Este vale para rellenar unas papas, para rellenar calabacines, para rellenar berenjenas, para los mejillones tigre, que lo metéis este relleno en la concha, luego lo pasáis por harina, huevo y pan rallado, y tenéis los mejillones tigre. Que está en mis vídeos, si me vais siguiendo, sabéis que los mejillones tigre ya lo he pasado a esa receta. Entonces, este fondo de marisco os vale para todo eso. Vamos a esperar un poquito a que se caliente el aceite para echarlo las cosas. Y ya seguimos. Bueno, el aceite ya lo tenemos caliente, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a echar va a ser la cebolla. Es lo primero que vamos a echar. La cebolla la vamos a pochar bien pochadita. Sabéis, ya si me vais siguiendo, sabéis la forma, la costumbre que yo tengo, la forma que yo tengo de cocinar. Yo ahora le pocho la cebolla y le echo el vino blanco, y espero a que se evapore todo el vino y se reduzca para que la comida no sepa vino. Y en los refritos es muy importante, que esté bien refrito. Es lo que le da sabor a las comidas. Si echáis las cebollas crudas, las cosas crudas, no le da sabor. Lo más importante es refreírlo todo muy bien. Más sabor que le da. Entonces, un poquito y ya. Yo sé que yo tengo esa costumbre porque de toda la vida, y sé que hay muchos cocineros de renombre que han copiado el tema de echar el vino antes, pues se lo echan con el agua. Si echáis el vino cuando tiene líquido la comida, sabe a vino. Y no sabe bien, sabe mucho a vino. El vino tiene que evaporarse el alcohol. Y reducir. El vino tiene que reducir. Mira, la cebolla ya está, lo veis, casi transparente. Este es el momento, quiere decir que está, y además huele a cebollita, medio pochadita. Este es el momento de echarle el vasito de vino. Vasito pequeño, lo veis ahí. Hay un vasito pequeño. Y ahora vamos a esperar a que todo este vino se reduzca, se quede casi en nada para echar lo que es el mejillón y los langostinos. Si os dais cuenta, es muy fácil de hacer. Muy fácil y muy rápido. Hombre, como económico no es muy económico porque los langostinos son un poquito caros, pero bueno, siempre quedas un capricho de uno de vez en cuando. Bueno, ya el vino se ha consumido todo, lo veis, se da prácticamente la cebolla. Pues este es el punto que vamos a echar. Del orden da igual, yo hecha los mejillones, los mejillones y los langostinos. El orden da lo mismo. Esto lo vamos a refreír un poquito. Es muy sencillo de hacer. De todas maneras, la cocina no es difícil. Simplemente hay que tener un poquito de querer y sal para tu familia. Y es muy gratificante. Cuando tú haces de comer y les gusta, y comen bien, es importante comer bien. Hay que comer de todo y de nada. Mucho de todo y poco de nada. Por la boca es por donde entra la salud y la enfermedad. Entonces hay que comer muy bien. Estar bien alimentado es muy importante. Vamos a dejar que todo se resfría bien. Le vamos a echar un poquito de sal, un piquito, no le vamos a echar mucho, ¿vale? Porque el caldito de verdura ya tiene sal. Vamos a ir arrimándonos aquí la harina. Esto, el aceite ya no nos hace falta. Y el caldo. Esto hay que refreírlo bien. Hasta que el langostino esté color naranjita, que esté hecho. Mira, ya hay sitios que ya están. Según le va dando el fuego, para que no esté crudo. Porque ahora le vamos a echar la harina y una vez que le hicimos la harina, ya no cuece lo mismo, ya no se cocina igual. Hay que cocinarlo bien. Y le vamos a echar ya también el perejil. Hemos picado mucho perejil, con un poquito bastante. El perejil le da saborcito. Buenísimo. Terminar de ver todos mis vídeos hasta el final, porque yo lo repito, las cositas. Kilito de langostino, medio kilo de mejillones, vasito de vino, todo bien refritito. Mirad, ¿veis como ya está el langostino color naranjita? Lo que es que ya está guisado, ya está cocinado. Pues ahora vamos a echarle la harina. La harina son 110 gramos. Bueno, pues lo dicho. Ahora vamos a echarle la harina. Vamos a echarle una, dos, tres, cuatro y cinco cucharadas colmadas. Esto es aproximadamente 110 gramos de harina. Y ahora nos vamos a ayudar en vez de con la paleta esta de madera, vamos a ayudarlo con la varilla, que se va a penetrar mejor la harina con los ingredientes. La harina hay que integrarla bien integrada para que no sepa crudo. Si no se sabe, sabe harina el relleno. Entonces esto hay que integrarlo muy bien, que no quede nada de harina. Por eso me ayudo de la varilla, que la varilla ayuda mucho mejor a integrarlo. Así. Toda la harina bien integrada. ¿Veis como no queda ni nada de aceite, nada de vino, nada de caldo? No queda nada. Bueno, esto está. Esto está. Ahora le vamos incorporando. Si yo tengo aquí, tres cuartos no llega al litro de caldo. Si hiciera falta un poco más, eso lo vais viendo, porque vamos a hacer una masa que quede espesita, para rellenar, no líquida. Vamos echándole poco a poco. Moviéndolo todo muy bien. ¿Veis como va quedando espesa? Pero está demasiado espesa, hay que echarle más. Si yo necesito echarle un poco más, se le echa un poco más. No le echéis agua, el agua es insípida. El agua no sabe nada. Yo creo que no me va a hacer falta mucho más. Esto hay que dejarlo cocer un poquito. Habéis visto que le hemos echado poca sal, porque el caldo ya tiene su sal. Sabor a verdura. Caldo lo podéis comprar, que ahí vienen muy buenos caldos hechos hoy día, y si no lo hacéis en casa, un buen caldito de verdura, o de pescado. Bueno, yo creo que no le voy a echar más. Los tres cuartos más o menos. Ahora vamos a dejar que espese. Y esto hay que dejarlo, hemos empezado por el relleno, porque esto hay que dejarlo atemperado para rellenarlo. Y en lo que se atempera, pues hacemos las cre. Yo os dije que hoy iba a hacer dos recetas en una. Y os digo, este relleno vale para unas papas al horno, la vaciáis, unos calabacines, unas berenjenas, vale para cualquier relleno. Los mejillones, lo que estamos haciendo es una buruté, no es una bechamel, bechamel sería si le echáramos leche. A mí no me gusta mucho trabajar con la leche, solamente la bechamel, una bechamel, sí, pero para las croquetas, para todas estas cosas, me gustan los caldos. y me salen muy buenos. Probarlos y hacerlo. Bueno, esto está. Ahora lo que tenemos que dejar, mirar la textura que tiene. ¿Veis que está hirviendo y se despega de la sartén? ¿Eh? Eso quiere decir que eso está. Se despega, no está pegado la masa y eso quiere decir que está. Entonces ahora lo que vamos a hacer es apagar el fuego, lo vamos a retirar para que se atempere. Para ahora mismo vamos a ir haciendo las cre. Bueno, pues ahora vamos a hacer lo que son las cre. ¿Vale? Aquí como os dije que vierais el vídeo entero para poderos repetir las cosas, tenemos harina, tenemos leche, tenemos huevo y tenemos un poquito de sal. Un poquito de sal, un pizquito. Y la mantequilla la tenemos aquí pero esto es para la sartén, para un poquito el fondo, una sartén antiadherente. ¿Vale? Empezamos. Vamos a echar lo primero 250 miligramos de leche. Si veis que os queda muy espesa le podéis echar un poquito más de leche que queda muy clarita porque le echáis más harina, no pasa nada. Y vamos a echarle igual que esas cinco, igual que el relleno, cinco cucharaditas de harina. 110 gramos. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Yo creo que está bien, si veo que me queda un poquito clara le puedo echar un poquito más. Cinco, bien colmaditas. Un huevo. Todo esto se echa aquí dentro. Un huevo. Y una pizquita de sal. Se le puede poner, si la queréis, esta misma receta, si la queréis para hacer de chocolate o dulce, le echáis azúcar. 120 gramos de azúcar y os sale. Ahora vamos a poner la máquina y la vamos a triturar. No sé si con el, ya no voy a hablar yo porque con el ruido no me voy a escuchar. Solamente vamos a hacer. Bueno, pues, está un poquito clara, ¿la veis? Tiene que estar un poquito más espesa. Le vamos a echar otra cucharadita de harina. Ya está. ¿Vale? Bueno, pues, ya tenemos la sartén caliente y aquí tengo la mantequilla. La mantequilla podéis comprarla que queráis. ¿Vale? Es solamente para engrastar lo que es el fondo de la sartén. Procurad tener siempre una sartén que sea antiadherente. Lo que le pasamos con una servilleta de papel de cocina, le pasamos en el fondo. Y ahora echamos lo que es en el medio. Vamos echando y después le vamos dando vueltas para que ocupe lo que es todo el fondo de la sartén. ¿Vale? Así. Y ya ahora la dejamos. En esta cantidad nos va a salir yo creo que como unas 6 o así. Y hay que esperar para darle la vuelta hay que esperar a que los bordes a que los bordes estén bien doraditos. Y es el punto cuando el borde se empieza a poner doradito es el punto de que ellas están. Y le salen muchos agujeritos por todo el medio. ¿Vale? Son muy fáciles de hacer. Un poquito entretenidos. Pero si os ayudáis de los niños los niños ayudan. Hacen las masas. En el fuego os ponéis vosotros pero a los niños les gusta mucho hacer las masas. Yo a mis niños cuando eran pequeños me he ayudado mucho. Te puedes ayudar de una espátula si quieres. Yo normalmente las cojo así con la mano. Que es como normalmente se coge. Estas ya están. ¿Veis? Los filitos los tienen doraditos doraditos. Entonces las cogemos mirad que pinta. Mirad que pinta tiene. Mirad que doradito. Esta es la parte más bonita. Y ahora tenemos lo que es voy a quitar la mantequilla de aquí. Ya veis que la mantequilla cada vez se va a echar un poco la voy a poner este lado aunque no la veáis. Porque esta parte de aquí la tengo limpia. Es conveniente echarla en un árbol en la encimera esta por ejemplo que es de marmo está limpita para que se enfríe y cuando ya esté fría en lo que haces otra se enfría entonces se enfría rápido. Luego la vas pasando al plato para que no se peguen unas con otras. Si las ponemos en un plato no se enfría le echamos otra y se pegan. ¿Vale? Esta ya está. Y la hacemos así ¿La veis? A la encimera. Y a continuación echamos más mantequilla bien engrasadita para que no se os pegue. Esta sartén mía es antiadherente. Solamente la tengo para estas cosas. Para hacer creer. Bueno, si me habéis seguido también en mis vídeos habéis visto que ya unas tortitas de avena de salvado de avena pues para estas cosas tengo yo esta sartén. Que esté bien recubierta todo lo que es el fondo y bueno por lo que ahora seguimos haciéndolo y hasta que terminemos y hasta que terminemos bueno pues ya están todas hechas ¿Ves? Yo las pongo aquí encima para que se enfríe esta ya está fría entonces se enfrían rápido entonces ya las ponen mira que bonitas están las ponemos todas juntas en un plato esto lo vamos a poner aquí a un lado y aquí ya tengo una preparada mirad que bonita me quedó tengo una preparada para rellenarla ¿Vale? para que veáis lo que es el relleno aquí ponemos relleno que lo tenemos atemperado por eso se hizo primero entonces la parte más bonita se deja para afuera y la parte segunda que queda como un poquito más fea es la que se mete el relleno el relleno se pone aquí más o menos en el medio ¿Vale? así no hace falta poner tampoco mucho un poquito de relleno porque si no empanaga mucho entonces la envolvemos una parte y otra ahí esta es la postura de lo que es una ración para una persona y ahora aquí le vamos a echar un poquito de alioli la alioli a las que le vienen muy bien la napamos un poquito por encima ponemos un poquito luego al comensal si le gusta un poco más pues se pone así una salserita con alioli por encima con alioli para que se eche más si quiere pero nada más que le ponemos así un poquito lo que es la parte de arriba ahí esto es una ración no os parezca poco porque llena muchísimo el relleno este relleno como lleva harina y las cree llena muchísimo y ahora pues le vamos a poner una chispita de así de perejil por encima pues como para que quede más bonito para la mesa vale mirad que mono este sería la apuesta mía de hoy de mi vídeo que os he hecho luego estas que tengo aquí las voy a rellenar y las voy a congelar las rellenáis una a una las volvéis en papel de film y las congeláis y después las sacáis cuando queráis no hace falta que estéis haciendo esto todos los días si no hacéis bastante y las congeláis y las sacáis como 4 horas antes de que las vayáis a utilizar pero no le pongáis el aliol y el aliol se lo ponéis cuando lo vayáis a comer se congelan solamente con el relleno y congelado y bueno hasta aquí mi vídeo de hoy espero que os haya servido bueno pues como estaba diciendo hasta aquí mi vídeo pero iba a puntualizar una cosita yo no lo voy a gratinar porque lo voy a poner así pero esto se puede antes de echarle un poquito de perejil por encima el alioli lo podemos gratinar le puedes dar con un soplete de calor a la hora de servir yo es que ahora no lo voy a servir porque estoy haciendo pero a la hora de servir se le da con un soplete y se pone todo gratinadito o lo metéis en el microondas a gratinar porque ahora mismo esto ya está frío pero para comerlo lo metéis en el microondas a gratinar y se gratina y queda muy bien muy bueno probarlo que verás como os va a gustar y bueno mi vídeo hasta aquí hoy esta recetita que espero que os haya gustado espero haberla explicado bien y que os hayáis enterado bien y nada pues no quiero entreteneros mucho me gusta que veáis todos mis vídeos mis recetas espero que no yo ser muy pesada así que nada os doy vuelvo a dar las gracias seguid mis vídeos verlos hasta el final que creo que son interesantes y seguid dándome muchos likes que son interesantes